Hola amigos, bienvenidos a una nueva naranja del taller de corte y corrección, nueva novela de Martín Guanini. Y van a ver qué maravilla es, una novela con zombies y todo. Bueno, hay una situación en una guardia y Zulma, la enfermera, le hace a uno de los personajes principales, que es Ana, le hace un chiste, ¿no? Bueno, dice, la miraba sonriente buscando su complicidad en el chiste, pero ella estaba demasiado preocupada como para reírse. Bueno, yo decía Martín, no es tanto como para reírse. Y además tenemos también una rima entre la palabra chiste y la palabra reírse. Entonces hoy vamos a demostrar que los idiotismos, ¿qué es un idiotismo? Ser un idiota, no, señores, eso es la idiocia. También se le llama idiotismo a la enfermedad, enfermedad que padecen prácticamente el 99% de los políticos argentinos y aledaños, ¿no? Pero hay otra excepción de la palabra idiotismo, que es la manera de expresarse propia de un pueblo. Las frases hechas, las ruedas comunes, tienen que ver con los idiotismos. Por ejemplo, son muy difíciles de traducir. ¿Cómo le das a traducir a una persona? Y ya, yo por eso no me rasgo las vestiduras. ¿Cómo haces para traducirle eso a un extranjero? Tenés que buscar un idiotismo equivalente. El idiotismo es entonces la forma de hablar ciertos giros idiomáticos que tiene un pueblo. En la vida cotidiana, las palabras, digamos, que más uno utiliza, que es típica de fulano de tal, típica de mengano, se llaman ideolectos. Así que, bueno, parece ser que anda por ahí algo que habla del anatema contra los lugares comunes. Jehov, con muy buena razón, dijo, Dios nos libre de los lugares comunes. Pero yo hoy voy a salir en defensa de los lugares comunes. Porque decir las cosas de esta manera es mucho más sencillo. No tenés que evitarte tantas complicaciones de encontrar, buscarle la vuelta. Así que muchos de los idiotismos funcionan perfectamente. Es la forma de hablar que tenemos los argentinos y también la forma de escribir. La miraba sonriente, buscando su complicidad en el chiste, pero ella estaba demasiado preocupada como para seguirle el tren. Para los extranjeros, seguirle el tren es, bueno, a lo mejor ustedes también tienen ese idiotismo en su país. Es como decir, bueno, para llevarle el apunte, para obtener su complicidad, esas cosas, ¿no? Eso es seguirle el tren a una persona, qué sé yo. Yo de repente, de tanto que le seguí el tren a un amigo que le gustaba la ópera, terminé también por amar la ópera yo también. Así que, bueno, síganle el tren a este canal, muchachos. Like, pulgar arriba y suscribirse y compartir. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.